El ministro Daniel Rojas visitó Bucaramanga para entregar dos importantes bienes a la Universidad Industrial de Santander. Primero, un antiguo lugar de explotación infantil que ahora se transforma en un hogar seguro para estudiantes. Con 1.200 metros cuadrados, tiene habitaciones, baños, zonas comunes y capacidad para 73 jóvenes, con un enfoque especial en la inclusión de estudiantes de sectores vulnerables. El segundo predio, una bodega que se convertirá en un taller para recuperar bienes, muebles y equipos tecnológicos para las escuelas de Santander. Además, inspeccionó el avance del Complejo para la Investigación de Ciencias de la Salud y el nuevo edificio de la Facultad de Salud de la UIS, con una inversión total de 120.000 millones de pesos. La renovada Biblioteca Central de la UIS también abrió sus puertas, con tecnología y diseño de vanguardia, y el ministro presidió su apertura. Por último, en Barranca Bermeja se entregó un edificio de 180 metros cuadrados y un cheque de 20.340 millones de pesos para un importante proyecto del Instituto Universitario de la Paz. Si quieres saber más de estos proyectos u otros temas del ministerio, visita nuestra página www.mineducacion.gov.co.